Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados. En esta oportunidad abordaré los dos dictámenes que presenta la Comisión de Gobernación para establecer dos fechas como días nacionales del urbanista mexicano y la de la salud materna perinatal. En cuanto al Día del Urbanista Mexicano, en Nueva Alianza apoyamos que se declare el 8 de noviembre de cada año como el Día del Urbanista Mexicano. Las ciudades son sistemas muy complejos en los cuales un gran número de personas interactúan y se relacionan en un territorio. La manera en que como se construyan, organizan y estructuran estos centros de población determinará en gran medida la calidad de vida de sus habitantes. El crecimiento demográfico ha ocasionado procesos acelerados de urbanización que llevan a la depredación del ambiente con severas repercusiones económicas, políticas y sociales. En Nueva Alianza estamos convencidos de que una planeación urbana efectiva contribuye a minorar el impacto ambiental que produce el desarrollo de las grandes ciudades. Y los profesionales de la urbanización juegan un rol preponderante en el estudio, planificación y ordenamiento de esas ciudades. Por ello, es reconocer su trabajo, talento y aporte a nuestra sociedad es una justa retribución por su labor, ya que ellos hacen posible no solo la estética de los centros de población, sino también su funcionamiento en términos de orden, infraestructura, comunicación y servicios básicos. Instaurar el Día del Urbanista representa además una excelente oportunidad para atender la planificación urbana desde una perspectiva global. Desafortunadamente, en México, la conformación de asentamientos irregulares frecuentemente pone en peligro a la población, ya que se localizan en zonas de alto riesgo susceptibles a la delegación ambiental, a la pobreza y a la marginación, y en consecuente a la inseguridad pública y jurídica. En este sentido, es preocupante el surgimiento y crecimiento desordenado de las ciudades. En Nueva Alianza entendemos que se deben propiciar esquemas de urbanización que admitan un crecimiento poblacional sostenible, que sea armónico y respetuoso de la comunidad, como son los servicios básicos, equipamiento urbano y atención social. Por otra parte, en Nueva Alianza nos manifestamos a favor del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación, por el que se declara el 9 de mayo de cada año como el Día Nacional por la Salud Materna y Perinatal. Es inadmisible que en 2016 se sigan presentando casos de muerte por complicación en el embarazo. ¿Dónde está la garantía de la salud para la mujer? El tema que nos ocupa esta tarde es de mayor trascendencia para todos, compañeros diputados y diputadas. Diputados y diputadas, garantizar el derecho a una salud en un momento vulnerable de la mujer como es el embarazo es un tema que nos debe de ocupar a todos y que atañe a todo el territorio de nuestro país. Es preciso reconocer que nos referimos precisamente a la salud materna. Según la Organización Mundial de la Salud, la salud materna comprende todos los aspectos de la salud de la mujer a partir del embarazo, incluyendo el parto y posparto. Lamentablemente para muchas mujeres en nuestro país y el mundo, la maternidad no es un estado de gozo, esperanza y dicha. Se convierte en un sinónimo de sufrimiento, de enfermedad e incluso la muerte. Existen diversas circunstancias que contribuyen a esta lamentable realidad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, son cinco las complicaciones a las que se atribuye el 75% de las muertes maternas. Estas son hemorragias, graves en su mayoría tras el parto, infecciones generalmente en el parto, la hipertensión gestacional, preeclampsia y eclasia, y las complicaciones en el parto y abortos peligrosos que ponen evidentemente en peligro la vida de las madres. La mayoría de las muertes maternas son evitables. Existen soluciones para prevenir o tratar las complicaciones que se presentan en el parto, pero para eso es necesario garantizar un efectivo acceso a la salud materna y perinatal. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren aproximadamente 2.7 millones de recién nacidos y 2.6 millones nacen muertos. En México, como en el mundo, la mortalidad materna afecta a los sectores de la población más vulnerables y desprotegidos. Más allá de las cifras expuestas, de lo que hablamos es de la vida, de la vida de las mujeres que se ponen en riesgo por falta de atención oportuna y de calidad. Situación lamentable que hace necesario visibilizar la calidad del servicio que se les da a todas las mujeres en el sector de la salud. En Nueva Alianza votaremos a favor del dictamen porque estamos convencidos de que declarar el Día de la Salud Materna y Perinatal es aumentar, es hacer conciencia y es contribuir a reducir las muertes en las mujeres mexicanas por complicaciones de embarazo. Compañeras y compañeros, hagámoslo, es la oportunidad de ser congruentes y darle buenos resultados a la sociedad que ha confiado en nosotros. Es cuanto, señor Presidente. Gracias, diputada.